¿Qué es la filosofía en general como empresa que tenemos en Developers? Que cambien la forma de vivir de las personas que viven ahí. Estas cosas solamente se dan cuando quien desarrolla el proyecto, los arquitectos que formamos parte del equipo, las otras personas que piensan en el producto que se va a generar, estamos alineados a una visión y comprendemos que el fin de esto es el bienestar y aportar a la transformación de esta comunidad. Costa del Este tiene la infraestructura pública más impresionante de Panamá. Una urbanización de primer mundo y definitivamente es el área aspiracional de muchos de nosotros. Una comunidad que ya cumple cercanamente a sus 20 años, un barrio que ha llegado ya a una etapa de madurez. Es el sitio preferido de todos los ejecutivos de las multinacionales, no solo para establecer su sitio de trabajo, sino también donde quieren desarrollar su vida. Es por esto que el concepto de la ciudad de los 15 minutos, del cual se viene conversando a nivel global, tiene mucho que ver con esa posibilidad que tienen las personas de poder habitar en un barrio, de poder mejorar su calidad de vida por la proximidad en la cual se encuentran cada uno de los servicios, también el esparcimiento, el espacio público y la posibilidad también de crecer, de vivir en un lugar en donde cada uno de los miembros de la familia tiene la posibilidad de compartir y de disfrutar la vida. Conocemos el Costa del Este de hoy en día, pero estamos muy emocionados en ver ese Costa del Este después de Bioma. Bioma es un proyecto que habla de diversidad integrada. Es la integración de un conjunto de ecosistemas que contienen un conjunto de soluciones o hábitats que enriquecen la experiencia de vida de los residentes del proyecto. Está conformado por múltiples hábitats que se agrupan en tres grandes ecosistemas, que van del ecosistema residencial, un ecosistema de club y el ecosistema urbano, en el cual están muy presentes las experiencias de ciudad, buscando reflejar en el proyecto experiencias urbanas que se producen en determinadas ciudades europeas que son experiencias de gran valor para el usuario. Y como la misma forma del proyecto, pensando en tres dimensiones, pensando espacialmente, pensando en conectividad de los espacios, va armando realmente este sistema. O sea, es un sistema de vida más que un proyecto. Yo pienso que cuando nosotros empezamos a trabajar en Bioma, una de las premisas que nos pusimos como reto es entender que el tiempo es un recurso que es nuestra riqueza principal, la que todos tenemos, pero nadie sabe cuánto realmente se nos dio. Y la idea con esto es poder crear un proyecto que en todas sus aristas nos permitan a nosotros aprovechar de la manera más eficiente. Bioma busca darte esos escenarios o esas soluciones para que tú puedas llevar tu vida y usar tu tiempo de la mejor manera posible. Una de las claves del proceso es que no ha sido un proceso caprichoso. Ha sido un proceso realmente analítico y se ha tenido la madurez y la inteligencia de incluir las fichas que vamos necesitando. Digamos, todo este dinamismo y esta diversidad que existe en el programa, eso se transmite o se materializa a través de una arquitectura que es muy fluida, muy orgánica, a través de una serie de bandejas que nacen a nivel de suelo en planta baja. El mismo proyecto nace casi que del terreno, sube por el terreno y el mismo proyecto te va llevando a través de todos los espacios, de una manera más orgánica, hasta la parte superior. Hasta que culminan en el nivel 600, donde está la presencia de lo que llamamos el parque, que es un punto neurálgico en el proyecto. Pero la vegetación no como un elemento, digamos, decorativo o ornamental, sino, digamos, que fuera el corazón, el hitmotiv del proyecto, haciendo que la vegetación también esté presente dentro de los apartamentos a través de unos jardines en altura. Y remata en la corona del edificio, en lo que llamamos el terrarium, digamos, en una especie de mirador que aloja ocho experiencias que incluyen actividades gastronómicas, actividades deportivas, actividades de meditación, actividades de ocio, de manera que componen, digamos, el culmen del edificio en un espacio realmente especial, a más de 220 metros de altura con respecto al nivel de calle. Es un proyecto muy especial, que abarca todo, pero me gusta la sensibilidad que existe por el diseño y por la calidad. Es un proyecto que todos los espacios están pensados, todos, desde la entrada, desde la parte de arquitectura, que es el macro, hasta el mínimo detalle de un zócalo. Y aquí lo importante es entender eso, sobre todo también la sensación espacial que tiene el apartamento, que cuando tú entras queríamos que te enamoraras del mismo, o sea, que tuvieses una altura que te diera ese espacio donde tú a tu escala te sientas bien, donde tuvieses una materialidad que hiciera el espacio muy acogedor. La terraza es tan grande, tan amplia, y tiene esta vista ininterrumpida, que realmente es tener ese exterior en tu casa. Se permite que sea o una ampliación del espacio interno de la sala, de manera que casi se cumplique el espacio interno hacia el exterior, o bien que por las dimensiones se conforme como un espacio autónomo. La grandeza de este proyecto es que tiene tanto detalle que la única forma de poder apreciarlo es vivirlo.